Con su ritual, mientras usted prepárese, porque disfrutará de los primeros 45 minutos, en la voz del señor Robinson Ortiz. Atención el centro, buena jugada acá, venía la pelota por abajo, peligrosa, llega Domínguez Palafox a cortar, nadie al rebote para Guastatoya. Lo que puedan mostrar los dos equipos, los dejo porque ataca Guastatoya. Se viene, atención, Vargas para Rafinha dentro del área, acá está el brasileño. Tarda mucho Vargas, el intento, se viene Guastatoya, el primero, la pelota y el arquero Silva. Espectacular, atajada del uruguayo para mandar esa pelota hacia el tiro de esquina. Estos sectores Morán, acá van a tocar con Cerdas, que levanta la pelota, no llega Ramírez. El árbitro bien, porque no le termina comprando, pero ojo, porque se viene Malacate. Atención, acá se viene Morán, sigue Morán, le tiró el camión, se quedó Pineda, ahí está el primero. ¡Gol! 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 A los 15 minutos de partido, grandes bordes de Morán, terrible la manera de cubrir por parte del capitán Wilson Pineda, que se queda tirado, se queda en el camino el 22, lo aprovecha para definir muy bien Morán y abrir el marcador, 1 a 0 está el partido. Venía tocando con Landín, pedían falta, termina saliendo un remate, los resultados a su favor. Se viene Malacateca buscando el segundo, el rebote le va a quedar, atención, Rotondi dentro del área, le brota el Machaca Morales, mira donde la toca el Machaca, regalándosela y atención que está el segundo, viene el disparo, el arquero. ¡Gol! Ahora sí responde Delemos, pero vaya error en la salida para el equipo de Guastatoya, Rotondi que se va a animar, engancha a Rotondi y había pasado al arco en su marca, sigue Rotondi y sacó la derecha, la pelota que se va arriba. Navarro que levanta la vista y la va a meter al área, parecía buena pero anticipa la pelota dominada. Atención, buena jugada de Cerdas, acá se viene el tico, va a tocar por derecha, acá se viene Rotondi dentro del área, le va a pegar Rotondi por abajo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Malacateco! Matías, Nicolás, Rotondi aparece ganando toda la banda para sacar un derechazo, se lanza Delemos, pero no le alcanza el tico y ahora sí, Rotondi con otra anotación más en este torneo. Es Ochoa el que la trae, buscaba a Rotondi y le va a quedar, atención, se venía el argentino, ahora sí llega Wilson Pineda, pero la pelota sigue siendo para los toros, acá venían con el toco, atención con el tiro de esquina, acá venían la pelota, estaban ganando de cabeza en el primer palo. También dar de baja algunos elementos. Ojo con esta, otra vez aquí con salida viene Rotondi con el tercero Delemos, en dos tiempos el arquero Tico, evita la caída de su arco cuando llegaba. Del travieso Guzmán, atención con el tiro libre, ¡eh! La pelota. La marcadora, las marcas dentro del área, acá viene el toque de Rafinha, ¡el cabezazo! ¡Gol! Gol de Guastatoya, a los 57 minutos de partido, apareció el descuento para el pecho amarillo después del cobro de un tiro de esquina de Rafinha. Sigue Vargas, la pelota en el pecho, atención con esta, la pelota en el segundo palo, Landín que la va a ganar de cabeza, Silva. Que viene con el toque y ahora espera la devolución, parece que es buena, atención Flores se va a meter al área, acá viene Flores que sacó un remate. Con Vargas, Vargas con la subida de Nixon, Flores que la mete al segundo palo, llegaba al centro con Ventaca, Landín, pero muy arriba. Con Vargas caía Rafinha, pero la pelota sigue siendo para Guastatoya, atención que va a pasar Nixon, Flores por izquierda. Acá se viene Flores y se viene el empate, rota por abajo la barrida, puntual otra vez en defensa para los toros, evitando lo que parecía el segundo y ahora Rubén Darío Silva que se queda tirado, atención de León, quizás el individual, otra vez la toña que va hacia atrás con Rafinha, uh, llegaron a chocar ahí con Rotondi el árbitro, dice que el partido se acabó, que se termina el partido en el estadio municipal de Santa Lucía, Bala Cateco, le termina ganando a Guastatoya, 2 a 1 el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!